Hola a mi canal de youtube, en este momento quiero deleitarlos con otro tutorial del juego Unifor Spieman Wanty, hoy quiero enseñarles como poner nuevos carros que no salen en el juego original en nuestro Unifor Spieman Wanty, por medio de un pequeño programa que lo tengo aquí que se llama Mallwater, vamos a instalar nuevos carros muy chulos, entre esos verán que saldrán en el juego carros de la década de los años 50 y carros ultramodernos, o sea que va a ser una gozada. Para que vean como se hace, lo primero que tenemos que hacer es que descargar este programita, que lo voy a dejar en el primer comentario, el enlace de descarga para que lo puedan descargar y también en la descripción del video, así que si quieres ver como es que se instalan y como se descargan nuevos coches para nuestro Unifor Spieman Wanty, no olvides darle un buen like a mi video, comentarlo, suscribirte ante todo y compartirlo con tus amigos, así que vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el Mock Loader, el Mock va a estar totalmente comprimido, lo primero que tenemos que hacer es descomprimirlo con el WinRat y luego te va a quedar esta carpeta que está aquí con estos archivitos, estos archivitos tenemos que darle copiar, copiar en el juego, vamos a donde esta el juego instalado y darle pegar, pegar, entonces te va a dar la opción de reemplazar los archivos, porque hay algunos archivos que se van a tener que reemplazar del juego original. Ojo, para abrir el juego, ya van a ver que tienen dos ejecutables, el del Nifor Spie normal y el de Star Mock Loader. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pasas los archivos, o sea, los nuevos coches al juego, él no va a reemplazar los coches originales, los coches se van a mantener en la carpeta de carros, carpeta Cars, donde se van a poner aquí en esta carpeta, los Mock se ponen en esta carpeta, en la carpeta Car Replace. ¿Qué pasa? Que cuando tú abres por el Nifor Spie normal, te van a salir los coches normales que salen en el juego, pero si abres por el Mock, te van a salir los carros que pusiste y algunos carros originales que salen en el botón. He dicho esto para que no haya confusión. Bueno, vamos allá. Ya, como ven, ya se pegó aquí el Mock. Ahora lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es pegar el carro que queremos que salga en el juego. Vamos allá, vamos a amenizar aquí. Vamos a venir aquí a este archivito que también le voy a dejar el enlace de descarga de la página donde están los carros y vamos a darle copiar en la carpeta de Mock. Miren, miren la carpeta aquí. Abrimos la carpeta, venimos a Car Replace y le damos pegar. Como ven, ya yo lo tengo pegado, así que no le voy a dar lo que le voy a dar saltar porque ya no tiene ningún sentido que lo vuelva a pegar. Ahora lo que vamos a ir al juego para que vean de que hay nuevos coches ahí. Como pueden ver, ya yo tengo un BMW que aparentemente es el original, pero no es el original que es el juego. Tienen alguna modificación. Nuevo Mustang y otros carros. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a abrir el juego. Miren cómo abre. Te va a salir una consola, la consola de Windows y te va a abrir el Need for Speed. Vamos allá. Y vamos a buscar aquí el nuevo coche que ya debería salir. Vamos a ver, venimos aquí a la... Ah, miren, el Houston Orkney. A ver, un Corvette nuevo que ya ese ya yo lo había puesto. Y vamos a buscar el nuevo BMW. Vamos a ver dónde está. Camionetas. Otro Houston Orkney. Es que lo vi. Aquí lo tenemos. Tenemos ya una belleza de carro. Madre mía, como nos lo vamos a pasar. Como dije, en el inicio del video, solamente le va a servir en... en el Mock. O sea, que si no lo pones en el Mock, no te va a salir. Bueno, voy a... se me olvidó seleccionarlo. Vamos a aceptarlo. Te va a dar las... te va a dar opciones también de personalizarlo. O sea, de ponerle... personalizarlo a tu gusto con vinilos y... y otras cosas. Y no se vería nada mal el carrito con... con algunas mejoras. No es... no tiene nada de complejo. Bueno. Eh... si el video te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte al canal, darle un buen comentario y... hasta la vista. Gracias. Gracias.